Buenas tardes profesor, en esta oportunidad vamos a desarrollar el experimento del puente hidráulico. Nuestro grupo, que es el número 2, está conformado por Bastián Araya, Nicolás Retamales, Francisco Esquivel y Linda Riquelme. La característica estructural de los fluidos hace que en ellas se transmitan presiones. Esto fue lo que descubrió Blaise Pascal, que dijo que la presión ejercida sobre un fluido que esté confinado se transmitirá con igual intensidad en todos los puntos del fluido. La fórmula de la presión es la fuerza ejercida perpendicularmente hacia una superficie. A continuación le explicaré la fórmula de continuidad en el experimento de puente hidráulico. El caudal está dado por el aire y su velocidad, es decir, el caudal 1 es igual al caudal 2. Como en este experimento ocupamos jeringas del mismo tamaño, el área y la velocidad no varían. Entonces, es decir, la masa que se mueve de un lugar a otro es constante. Para este experimento vamos a utilizar los siguientes materiales. Una tabla de madera de 20 x 30, 4 jeringas de 10 ml, sonda de suero, palos de maqueta, alambres para dar estabilidad a la estructura y chinches para darle la movilidad. Para materializar este experimento debemos contar con al menos las siguientes herramientas. Sierra de diente fino, pistola de silicona u otro adhesivo, cartonero, regla, lápiz grafito, alicate, taladro... Para la construcción de esta estructura primero debemos hacer el tablero o camino. Con los palos de maqueta de 10 x 3 milímetros debemos cortar 4 unidades iguales de 20 centímetros cada una y luego cortar 8 unidades del mismo tipo de palos de maqueta de 5 centímetros de largo, para obtener una estructura como es mostrada en la imagen. Para las estructuras verticales o bastiones debemos cortar 8 unidades iguales de 5 centímetros de largo en el mismo palo de maqueta que mencionamos anteriormente, en el cual uno de ellos será perforado en su centro para el anclaje y ficación de las jeringas. Terminadas las estructuras debemos trazar un eje central en la tabla de madera, con dos ejes auxiliares a 2,8 centímetros del eje central para poder alinear esta estructura. Desde el centro o punto medio del eje principal trazar en ambas direcciones ejes perpendiculares a una distancia de 15 centímetros de éste. En este lugar irán situados los bastiones del puente. Luego en el tablero debemos trazar ejes verticales a 5 centímetros de un extremo para poder fijar los chinches correctamente. En la instalación de la jeringa perforaremos como se ve en la imagen las bases de los pistones de la jeringa y fijaremos como se muestra en la figura. Para fijar la parte inferior de estas, con uso de alambre y alicate apretaremos e introduciremos cables en zona perforada previamente, para luego conectar por medio de sonda las jeringas, administrar el fluido y comprender y estudiar estos principios. Gracias. 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 Gracias.